Tu silencio es mi tortura, amor vuelve a mi Sé que amarte fue locura, no puedo vivir Mi canción abrió la puerta de mi soledad Desgarrándome las penas que quise ocultar Hoy en el bosque veo el mar, y el mar es sierva La noche y día y cuando llueva Gotas de fuego, gotas de fuego Sé que voy a enloquecer, si no te tengo aquí Si no te puedo hablar, si no estás junto a mi Si no te puedo ver, yo voy a enloquecer El amor vuelve a mi Quisiste terminar y admito tu razón Pensaste que quizás sería lo mejor Marcharte y olvidar los besos y el amor Jason Y yo lo tengo Dios Dios Sé que voy a enloquecer, si no te tengo aquí Si no te puedo hablar, si no estás junto a mi Si no te puedo ver, yo voy a enloquecer Si no te puedo ver, yo voy a enloquecer Amor vuelve a mi Quisiste terminar y admito tu razón Pensaste que quizás sería lo mejor Marcharte y olvidar los besos y el amor Jason Jason Amor No te quedes callada Que voy a enloquecer Creo que voy a enloquecer A la mierda A la mierda A la mierda Quisiste leben Si no te quedes callada Enloquecer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.